Al fin de los falleros, chilecitos queridos En medio de los cerros, suelos de viñas, carbón y piedra Se alza mi chilecito, tierra chayera, tierra chayera Se alza mi chilecito, tierra chayera, tierra chayera El cordón del Velasco y el famatina, el famatina En un abrazo al valle, que cosa linda, que cosa linda En un abrazo al valle, que cosa linda Una de las voces femeninas que nos dan testimonio de los ancestros De nuestra querida provincia Con un perfume de azares y de jazmines al viento Con un perfume de azares y de jazmines al viento Que cosa linda, chilecito, sos puro encanto Quiero yo amanecerme con mis amigos cantando Chilecito te quiero, son mi terruño riojano Sentirle este homenaje a esta mujer Que nos trae la voz de la tierra Y que verdaderamente, no solamente pertenece a las riojas Sino que ya pertenece al país Dándole vida al intento Esperando está el racimo Dándole vida al intento Soy de las riojas señores y lo dice mi tonada Y vengo a cantarle las coplas Que en mi tierra se derraman O las gargantas del tiempo en alaridos de chaya Quiero que conozcan el duende que se mete en mi guitarra Y del vino de mi tierra Que se enloquece en las cajas Y que en tiempos de carnaval se mixtura con la albahaca Yo soy de las riojas señores Mi identidad es la guitarra Y pa' que me conozcan mejor Ya estamos cantando esta chaya Vamos a la plaza Hay vida lista y que hay mucho que ver Que se case un hombre Hay vida lista y con una mujer Con una mujer Hay vida lista y por el carnaval Por el carnaval Hay vida lista y que se va a acabar Que se va a acabar Hay vida lista y al año acabar Hay vida lista y al año acabar Hay vida lista y al año acabar